¡Suscríbete! ¿Cómo? ¿Cómo usa eso? Ok, está No, pero este no es No, creo que Es que hay unas gemas Que se ponen en los zapatos Y eso es lo que te hace usar esa habilidad Pero no me acuerdo si tengo que ir Hasta la otra parte de Soliana Para comprar eso Si tengo que hacer lo que hueva y no lo voy a hacer Porque es otra pantalla de carga Entonces, sí, zafo Punto azul es Misión importante Vamos a ver Había una vez tres mosqueteros que salvaron a la princesa Soliana Según la leyenda escondieron un tesoro en alguna parte Pero había condiciones que tenías que cumplir si querías el tesoro Velocidad de carrera, fuerza que rompiera rocas Y velocidad de vuelo eran las cualidades que tenías que demostrar Solo es una leyenda, así que no encontrarás a nadie Que se lo tome lo suficientemente en serio como para intentarlo ¿Eh? ¿Quieres intentarlo? Dicen que si vas a la torre del reloj con las personas adecuadas oirás voces ¿De verdad quieres intentarlo? ¡No! Si además las leyendas son Si no, creo que esa no era lo que tenía que hacer El problema es que De todas maneras No me acuerdo que tenía que hacer Estoy tratando de recordar ¿Qué nivel sigue? Creo que sigue O sigue un jefe Dando de hacer a memoria No, creo que sigue A ver, aquí hay otro azul Somos Sol Saliente El mejor grupo circense de... No, esto no No, nada que ver Ah, no Tira león A ver ¿Dónde está? Había una puerta enorme que estaba resguardada por un... Ah, ahí está Ese es el... Creo que ese es el siguiente nivel Pero obviamente no puedo pasar Oh, esto me debería ayudar Presiona el botón en ahí para hacer un salto extremo para atacar hacia abajo más alto Wow, gracias Literalmente acabo de hacer eso sin que me dijera que tenía que hacerlo Ah, pero... Ok, está bien Oh, espera Creo que ya recordé Tengo que hacer eso aquí Y esto me... Oh, no Bueno, al menos no tengo que hacer ninguna cutscene Así que está bien Espera Dice Ya hay ciudad de batallas Rosy igual a Carlos Sí, no, definitivamente Y para que... Bueno, la mayoría no va a saber a qué se refiere con Carlos Carlos es un amigo que... Explica todo Cuando... Cuando nos pone un juego de mesa Es bien conocido por este... Tener muchos juegos de mesa Y siempre es de que... Explicarlos Con... Excesivo detalle Casi como lo estoy haciendo yo ahorita Pero... Con él es más exagerado A él le gusta mucho explicar No sé por qué no es maestro Pero... Oh, porque ya empezó el nivel ¿Me acabo de matar? Ok, pensé que ya me había matado Nada más por... No poner atención Y este nivel Oh, por Dios Este nivel tiene una parte... Que está... Ultra rota Y esta es... Ah, esta parte era la que... No estaba esperando jugar Porque es horrible Es una sección de velocidad O sea, que ya con eso dije todo Oh, y aparte lo que lo hace peor Es que es... No... O sea, tienes que... Oh, espera O tienes que... Detonar las bombas Que hay en los rieles Para que el tren... Pase bien Y no explote Y eso está... Oh... Ok, eso fue increíblemente estúpido O sea, ahí no había... O sea, solo... Agarré esto Y... De la nada... ¡Bum! Salió volando Porque, porque no Oh, por Dios A ver Me echan clon Uy, uy Espera, espera, espera Ok Oh, no Esta parte ¿Esta parte? ¿Esta parte? ¿Cuándo la viste venir? Oh, ¿Cómo llego aquí? Oh No Así no ¿Cómo me tengo que atrapar esta caja? Oh, por Dios Sonic Oh, por Dios ¿Pero qué? ¿Te reparte? Ok, ahí está ya A lo mejor sí tenía que usar la otra habilidad Pero... Según yo no llegaba Ahí está Uy Uy Que también hay que ir rápido Pero no exageres Debo darnos prisa Ah, sí, de hecho Si no va a explotar acá Hay cajas del tren Voy a tener que volver a empezar Oh, obviamente Si explota el tren Es game over Bueno, no game over Pero tienes que volver a... ¿Qué entendés? ¿Qué? No hay un interruptor aquí Oh, sí El interruptor ¿Qué? Espera Oh, no Eso no es Rápido, rápido, rápido Oh, ahí está ¿Ya lo encontré? Yes Ok, abro la puerta Todavía no... Todavía no Parece que hay otra parte De estas De switch Uy Uy, güey Un pendejo Ya me había muerto Tengo tres vidas Ok, no estoy Tan en peligro Y de hecho Incluso si hago game over Aquí no está tan feo Porque solo hay una cutscene Y no hay side quest Eh, está, está, está bien No está tan feo el penalti por esto Más rápido si me subo al tren No me voy por los rieles Uy ¿Cómo me... ¿Cómo pretendes que...? Literalmente voy más rápido en los rieles Que en el tren Oh, espera, espera No, 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 no Oh, por Dios Solo quiero darle el spring Ok, ahí está ya Oh, no, no voy a llegar Ok, sí, fue más... Oh, por Dios ¿Pero cómo me iba a subir al tren? Ok, va de nuevo Ok, dice Sonic Que me tengo que subir al tren Pero... No vi ninguna manera De subirme al estúpido tren A ver ahorita Si me pongo más atento a eso Vamos a intentarlo de nuevo Ok, ya escuché el tren ahí Pero va para... Va para el otro lado ¿Eso cómo... ¿Cómo funciona? Sí, no, el tren no me ayuda En lo absoluto Ok Ok, ok, ok Ya no veo al... Rápido Rápido, rápido, rápido Venga, ok, ya Y creo que es el último switch Sí, ese era el último switch Ah Ok No, pero... Ahí viene la parte que no me gusta La sección de velocidad Aquí viene Tan pronto pasa en la pantalla de carga ¿Qué tal el clima? Ok, aquí viene Uf, necesito encontrar una... Oh, por Dios Muévete, muévete, muévete Necesito encontrar una vida No, oh Por Dios, esto es estúpido Ni siquiera llegué a la parte difícil de esta sección Es lo peor Chinetas Oh, por Dios, no No, 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 no Necesito una... Ok, ahí está una vida Gracias Ok Uy, 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 uy Ok Brinco, brinquito, brinquito Venga, venga, venga Ah, por Dios Ay Uy Uy Ok Ok Sí Aquí va de nuevo Qué puta estúpido Llévala Ah Ok Al menos no me maté ahí Es una parte muy fácil en la que te puedes morir por no poder saltar Ok A ver, te voy a... Uy, uy, uy Ok Venga, 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 venga Y... Y luego de aquí ya no me acuerdo Oh, por Dios Había olvidado que se... Que pasaba eso Esto es muy Star Fox 64 Ahora que lo pienso Uy Ah No inventes Ok Una... Oh, pensé que era una vida Uy ¿Qué es eso? Oh Eso me hubiera servido de mucho, pero A ver, a ver, a ver, a ver Una vida Por si las moscas Oh, terminé Ah, qué bueno Porque esta parte es estupidísima Gracias Ok Uff Dame un rango S Bueno, da igual Ok, solo nos quedan dos niveles Ah No sé cómo salió Elise de la nada Pero hey No sé cómo salió Elise de la nada, pero hey No sé cómo salió Elise de la nada, pero hey Entonces, ¿cómo es tu paso? ¡Elise! ¡Mepheles! ¿Por qué estás llegando a mi camino? De que Silver lo confunde con el otro wey. Son literalmente idénticos, excepto por las líneas rojas, pero... ¡Oh, por Dios! ¡Ah, no! ¡Pero esta parte! ¡No! ¡No vamos a ver la pelea! Porque esta es la historia de Sonic y Sonic no está peleando. ¡Oh! Voy a tener que jugar la historia de Shadow para que mi comentario no sea tan estúpido. Pero... ¡Oh! Esa pelea está muy buena. Pero qué bueno que no tengo que volver a pelear contra Silver. Ya, mínimo. Eso es algo bueno. Pero en su lugar creo que... ¡Oh! ¡Ah, sí! Bueno, decía... ¡Elise deja estúpida a la Princesa Peach! Porque a la Princesa Peach, ok, la secuestran en todos los juegos. Pero... A ella la secuestran una vez en el juego. La rescatas también en el juego. ¡Elise la han secuestrado en esta historia tres veces! Lo que sí le doy puntos es que... ¡Eso! ¡Sonic! ¡Qué huevo! No se va a escapar fácilmente porque... Veinte pesos es que la vuelven a capturar. Insisto, elise deja estúpida a la Princesa Peach. Y otra pantalla de carga. ¡Uh! Eso fue rápido. ¡Eh! ¡Génesis! ¡Ay! Este wey. No está tan mal como el jefe anterior. Pero también es... Muy tedioso. ¡Ah! Otra pantalla de carga. ¿Por qué? ¿Por qué no? Déjame ver qué decía... Whatsapp. ¡Ah! Es la juntada de mañana. Sí, no. Ahorita... Bueno, yo creo que ese ya quedó. Sí, no. Ve. Si todavía estás ahí. Este... Confírmame eso. ¿Entimidarme con solo tu tamaño? ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué puedes hacer! Ok, ahí vamos. ¡Génesis! ¡Génesis! Como esa extensión de radio. No sé por qué razón me acuerdo. ¡Ah! No me estoy bien. Ok. Ah... ¿De aquí qué tenía que hacer? ¡Oh! Ya, me lo dejé muy claro. ¡No me lo dejé muy claro! ¡No me lo dejé! 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 ¡Vamos, no me lo dejé! ¡No me lo dejé! ¡No! ¡No me lo dejé! ¡No me lo dejé! Este sí es rápido Pero creo que tiene un Si no mal recuerdo al final Igual que los otros, tiene un ataque que está rotísimo Pero Tengo recuerdos muy confusos De este juego, insisto, no es uno que juegue Muy seguido Oh por Dios, esto De buenas que aguanté ahí El trancazo ¿Qué onda? Oh, tengo que esperar Uy no, espere, espere, dame ese anillo Ok, aguanta, aguanta Ok, venga, toma Toma, toma, toma ¿Por qué no? ¿Por qué no funciona? ¿Qué? Ahí está Ah, o sea, me tengo que quedar aquí Oh, de haber sabido, hubiera agarrado más anillos Uy, uy, uy Venga Ok, definitivamente Tengo que agarrar más anillos ahorita Ok, ya con esto O sea, no me estás viendo que estoy corriendo Ok Y ahora Son dos Ok Voy a esperar que disparen Rápido, rápidamente Y te vuelvan a disparar Espera Oh, por Dios Ok Veo el ataque ese Espera Uy, uy Venga, 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 venga ¿Dónde está la pata? ¿Dónde está la pata? Oh, no Rápido, 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 rápido ¡Ay, no! ¡Otra vez! No, espera Ahora Ok Ok Quiero lanzar misiles Espera Uy, 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 uy Rápido, rápido, rápido Ah, solo aguanta un golpe Uy No, dame anillos Dame anillos, dame anillos, dame anillos Dame anillos Oh, si me hubiera muerto junto con él Oh, por Dios He sido estupidísimo Incluso para este juego Oh, no Oh, no Oh, no Un anillo, un anillo, un anillo Rápido, rápido, rápido Oh, por Dios ¿Cómo no recordé esto? Ah, bueno, ok, ya Sí, sí me paniqué Por un momento pensé que se iban a hacer algo así De que era un hit forzado No hay problema ¿Rango C? Bueno, ok Está bien No me importa Ay, no Pero esta parte Esta es la peor parte de esta historia Ahorita les voy a explicar por qué Ah Pantalla de carga Ah, no ¿Cuánto tiempo llevamos con este stream? ¿Como una hora? Sí, nos llevamos como una hora en este stream Ok Ah Creo que voy a streamear hasta Sí, hasta que terminemos la historia de Sonic Ah, esta parte Ah, esta parte Ah, aquí viene Vamos a ver lo que se imprimen Bueno, yo estaba desesperada Y, um, yo solo tenía que salir Te lo devuelvo mucho, Sonic Ah Ah What the fuck Sonic Yo voy a ir a la jungle Ok Ok Oh Había olvidado por completo este nivel Hay otro con el Lee's No me acordaba de eso Oh No Si recuerdan la vez pasada El Lee's tiene una habilidad Buena Pero increíblemente estúpida Que es hacer un escudo Pero tienes que Caminar Ah, oye No me acuerdo si tenía que usar esto Para caminar en el agua Sí Ok Digo, es útil Y increíblemente estúpida A la vez Me encanta como literalmente Nada más ves las Piernas de Lee's Ahí flotando E insisto No sé por qué las piernas de Lee's Son tan naranjas Cuando ella es blanquísima Y dudo que eso haya sido Parte del diseño Debe ser un Un glitch del juego O quién sabe Digo, yo no podría decir Pueden ser medias Pero en la Cotsin principal No se veían Tan naranjas Insisto Debe ser un glitch Ok Este es un Spring Que me lleva Abajo a matar Ok Neta No recuerdo Nada De este nivel Oh, por Dios Uy 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 Ah ¿Cómo hizo eso? Ok, bueno X No voy a tratar De encontrarle lógica A este juego ¿Cómo tratar De encontrarle lógica? A un juego De nintendo Ok Ok Eso fue Increíblemente Estúpido O sea Es que me pude Salvar de eso Pero no hay manera De Oh O si quizás Si hay manera No Eso implicaría Que este Esto fue Un buen juego Regresó Desde el inicio No Manches Olvidaba Por completo Que podía Abusar Del escudo Aunque no Tenga Que caminar Que idiota Soy Ok Bueno No es Ok Quizás Si es más Útil De lo que Yo Le daba Crédito Y saco Si A ver Si Tengo La habilidad De No No pierdas Tus habilidades Cuando traes A Elise cargando Porque es Literalmente Una inútil Y luego ¿Dónde ¿Dónde Fue Que estaba La Estúpida Liana Ah Es ¿Qué? Ni siquiera Estaba Moviendo El stick Ok Es hasta Arriba Oh Por Dios Este juego Pero ¿Por qué? ¿Será Que tienen Que hacer Del otro Lado? ¿Cómo Funciona Esto? Oh Es cuando Brilla La Oh ¿Cuándo Tú vas a Oh Por Dios Que juego Es pésimo Dice Voy a ir Justo por En medio Mientras va Por la Orilla Gracias Por ese Comentario Tuyo Sonny Oh Por Dios Espera Al menos Agarró una Vida Oh Porque yo Solo tengo Dos videos Tengo que tener Cuidado aquí Ahí está Ay Wow Dime que No Eso fue Increíblemente Estúpido Vamos a ir El principal No sale ese contraste tan asqueroso Ese es mi punto vaya Ok Cuidado Y a ver si este juego se decide a funcionar Me deja proseguir Ok Ahora sí lo hice a la primera esto ¿Por qué no te dejan Las... Oh, sí, el escudo Oh, incluso con el escudo me quitaron anillos Ok, no, entonces esta habilidad es completamente inútil Ok, estos anillos Creo que fue aquí Sí, fue aquí Tengo que estar abusado Ok, va Espero que ahora sí Oh, es que tenía que hacer eso Pero... ¿Cómo iba a saber que tenía que hacerlo? Hasta que me morí supe que tenía que hacerlo Ok, al menos ya tengo un checkpoint El problema es que solo me queda una vida No, ni a patadas... Oh, pero sí iba a decir No, ni a patadas voy a usar la liana Y aquí estoy usando la liana Ok, ya nomás Oh, no puedo... ¿No puedo seguir grandeando? Ok, está bien ¡Ay! ¿Es en serio eso fue? ¡Oh! ¡No! Estamos saliendo de la caja ¿Por qué harías eso? ¿Por qué no pondrías un sprint? ¡Oh, por Dios! Creo que estoy esperando que este juego haga algo bien Ese es también mi... Mi problema A ver, voy a darme la con muy fregón Y voy a tratar de hacer esto Para saltarme esa estúpida parte Por aquí ¡Oh, por Dios! Al menos no tengo que hacer ninguna side quest Pero tengo que aguantarme estas pantallas de carga ¡65%! ¡Dios mío! Vamos a quitar la cutscene ¡Más pantallas de carga! ¡Yupi! Mis favoritas Quizás debí haber comprado un caribe Para aguantar el dolor de esto ¡Y de hecho lo pensé! Pero... Nah, me dio... Me dio huevita ir hasta... Hasta allá No es como que tengas una tienda aquí cerca Donde puedas comprar caribe Ya puedes comprar... Puedo comprar alcohol cerca Pero no tolero el sabor de la cerveza No me... Lo siento muy... Amargo Y poco a poco he intentado tomar Pero... No más no, no La cerveza no es lo mío Nada más Lo poco de alcohol que te puedo tomar es el caribe Y el este... O no sé si tenga alcohol pero el baile Creo que tiene un poco de alcohol No estoy muy seguro Pero ese también lo puedo aguantar el sabor Muy leve No puedo tomar muchos vasos Este... Y... ¿Qué otra cosa he tomado? Ah bueno, una vez tomé tequila Pero esa fue la única vez que tomé tequila Porque terminé... Bailando con una chica canadiense Y a mí no me gusta bailar No sé si puedo... Ah, ok O sea, del escudo es igual que... Todo en este juego Funciona cuando quiere Que al menos tengo cinco vidas para... Para aguantar aquí el golpe Y creo que hay una vida más por aquí Ah, sí voy a ir en medio Ah, sí voy a agarrar una vida aquí No quiero... Dios, ok, está bien Ya Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Uy, uy, tranquilo Ok, esta fue la parte donde me morí muchas veces Y... Venga, ok Y aquí fue donde me morí ¡Qué bastante rápido! Luego no dejamos el corte Ok No voy a intentar esto De nuevo Ok No Ah 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 Por de nuevo Ok, oh, por Dios Me encanta cómo él es lo más clásico Ok あぁ EU lah Me Gog Me damos He intentado hacer eso de nuevo, pero no. Ahora sí no voy a usar otra vez el homing attack. Y aquí tengo que acordarme que los programadores de este juego se estaban haciendo una chaqueta mientras programaban. Y olvidaron programar el estúpido spring al final de este riel. ¡Oh, por Dios! Ok, al menos alcancé ahí. Ok, ¿por qué harían esto? Insisto. Ok. No brille. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, ok! ¡Ya, por favor! ¡Sácame de esta parte! ¿Qué fue eso? Ok. Ok, ahí veo una vida. Llega, llega, llega. ¡Yes! Ok, checkpoint. ¡Gracias! Ahora no puedo usar el light speed dash. Cierto, pierdo todas las habilidades con el list. Me vuelvo estúpido. Lo cual es muy apropiado, porque siempre cuando un hombre se enamora de una mujer, se hace pendeja. Es muy apropiado. Ok, ok. Creo que voy entendiendo el por qué Sonic no puede hacer tantas cosas bien cuando está con el list. Y a la vez es algo perturbador. ¡Batalla de carga! ¡Yupi! ¡Yupi! Pero si a un animal antropomórfico le gusta a una humana, ¿cómo se considera eso? No dudaría que existiera un nombre específico para eso. Ok, aquí viene la parte donde tengo que cruzar el agua con el escudo. Porque para algo ocupábamos a el list aquí. Ok. Segurarme de no caer en el agua. Ok. ¿Y si nos montamos en la tortuga? ¡Wow! O sea, el list quiere darle a todo lo que se mueve. Por cierto, ahora que me pongo a pensar, ¿dónde quedaron Tails y Knuckles? Estaban con nosotros cuando entramos de ese nivel. Bueno, no realmente, pero... ¿Me entienden mi punto? Estaban con nosotros en... ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, por Dios! Ok. Ya me iba a enojar de que no... No le dieron al riel. Ok. No puede ser yo. De Dios, me he mirado todos en el riel. ¡En serio! ¡No me había dado cuenta de eso! ¿O puedo escuchar el...? ¡Oh! Ok. Terminamos este horrible nivel. Gracias. Ok. Dame un rango C. Ah, rango B. Ok. Mientras contesto mensajes... Porque va a una pantalla de carga. Ok. Claro que este es el único juego en el que puedo hacer esto en stream. Ah... Se sobreescribir los datos. Sí. Y ahorita pantalla de carga. Ahorita... Por cierto, ¿qué están haciendo ustedes en las pantallas de carga? Están... Contestando mensajes. Revisando Facebook. Una chaqueta. Comiendo. ¿Qué hacen? Díganme. ¡Oh, wow! No era una pantalla de carga. ¡Oh, wow! ¡No era una pantalla de carga! ¡No era una pantalla de carga! ¡No era una pantalla de carga! ¡No había visto tantas flores antes! Sonic, ¿has visitado tantos lugares maravillosos antes? Sí. Sí. Las bases de Eggman. Los volcanes. Los parques de diversiones. Lugares muy bonitos. Aunque he sido frustrada muchas veces. También disfruté esta aventura. ¿Cuál aventura? Todavía estaba encerrada el 60% de este juego. ¿Haciendo qué? ¿Capturada? ¿Eso te hace ser más chica? ¡Eso es estúpido! ¿A los animales? No es a veces. Pero me amaba este país. A todos en el castillo. A los niños. A todos mis ciudadanos. ¿Rengan? ¡A los animales! Espera. ¿Tu padre y tu madre eran furries? ¡Bele una quinta fuerte! ¡Que no llores! ¡No importa lo que ocurra! Y así. Bueno, hago lo mejor para proteger mi país. Entiendo todo lo que mis padres me dijeron ahora. Sonic, si te quedas aquí para ir a otra aventura, recuerda este lugar. Definitivamente. ¿Lelise? Estoy bien. Desculpe. No tengo que llorar. No puedo. ¿Lelise? Smile. Esta cutscene me parece muy creepy. Una chica y su erizo. Oh, y sus piernas sí son... Creo que sí son medias. No, es un glitch. ¿Quién lo diría? ¿Otra cutscene? Oh, wow. Estoy esperando más pantallas de carga. Y por supuesto, viene Eggman otra vez para volver a capturarla. Creo que ni Bowser es tan... Este... Bueno, es que Bowser no necesita capturarla cuatro veces en un solo juego. Princess Elise, ruler of Soleana. By refusing to negotiate with me, you have forced me to take drastic actions. Meet me at the specified point alone at 4 o'clock today. El fallo de hacerlo en tiempo, resultará en el nivel de esta ciudad. Así que nada pero ases permanece. ¿Entonces la última vez se llama Eggman? ¿Puedo hacer un baile? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? como princesa de Solián, para ir. ¡Esto es tan complejo!